...que los besos y las sensuales escenas de cama entre Christian Meyer y Victoria Rufo en La Malquerida se han robado la atención del público y es el peruano quien habla al respecto. Lo hacemos con ganas y lo hacemos con mucho gusto y al final lo disfrutamos, ¿no? Te amo. Pienso que mientras más lo disfrutemos nosotros, la gente se lo va a querer más y lo va a disfrutar más, ¿no? Así que creo que en ese sentido la estamos pasando bastante bien. El regreso de Acacia, interpretada por Ariadne Díaz, siendo ya toda una mujer, podría significar una amenaza en el amor entre Cristina y Esteban, quien comenzará a enamorarse sin querer también de la joven. Renuncia a mi madre y deja de disfrutar de todo esto como si fuera tuyo. ¿Tú me estás pidiendo que deje a tu mamá cuando ella es mi vida y sabiendo que ella me ama? Cuando se casó con Cristina jamás se le iba a ocurrir que esa niña iba a convertirse en alguien tan hermosa y tan atractiva. Y poco a poco pues las cosas van a empezar a complicarse. Hace mucho.